Les doy la bienvenida a lo desconocido de la mente. Este es un espacio de la Academia Internacional de Psicología Holokinética, creado para que exploremos juntos el funcionamiento de la mente humana y sus múltiples implicaciones en la vida cotidiana. La rabia, la tristeza, el miedo son emociones que aparecen con frecuencia en el día a día, ya sea porque tuvimos algún disgusto con otra persona o porque recibimos una mala noticia o recordamos un evento triste del pasado, etc., etc. Cuando las emociones se expresan, es decir, cuando reaccionamos, en la vida de relación, hacemos daño a otros, por ejemplo, cuando reaccionamos con violencia en el trabajo porque estamos enojados, contestarle mal a un compañero o dejar de afrontar situaciones problemáticas por el miedo o la tristeza. Y además de hacer daño a otros, cuando se expresan las emociones, también nos hacemos daño a nosotros mismos, incluso aunque esas emociones provengan de un recuerdo agradable. Por ejemplo, el recuerdo de un momento placentero, como haber estado de vacaciones en un lugar hermoso o haber contemplado un paisaje paradisíaco, y que por supuesto ese recuerdo quedó registrado en la memoria y ya no volverá, pues bien, ese recuerdo agradable nos causa tristeza porque extrañamos las sensaciones placenteras que hemos sentido. Es una tristeza que puede ser sutil o grosera. Tengamos también en cuenta que el miedo, la rabia, la angustia, causan estrés y daño al organismo, con sus consecuencias en la salud. Y por supuesto, cuando se trata de emociones desagradables, queremos deshacernos de ellas o queremos controlarlas para que no se expresen en conductas no deseadas. Hoy en día podemos encontrar múltiples enfoques psicoterapéuticos que utilizan variadas estrategias para controlar las emociones y pretender así llevar una vida menos conflictiva. Las propuestas para el control de las emociones van desde contar hasta 10 antes de responder o de decir algo, respirar profundo para evitar reaccionar, identificar las emociones, nombrarlas y hasta se sugiere escribirlas en un papel y buscar las causas de las emociones para poder hacer algo al respecto. Por ejemplo, evitar relacionarme con alguien que me causa enojo, evitar el trabajo que me disgusta, reemplazar las emociones negativas por positivas, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿es posible controlar las emociones? ¿O el supuesto control son meras evasiones, escapes o represiones que lo único que hacen es hacernos experimentar un alivio transitorio, pero que tarde o temprano, de manera inexorable, esas emociones volverán a aparecer? En este episodio iremos viendo cómo funciona el proceso meta o pensamiento para indagar por qué es un mito el control de las emociones y por qué es necesaria una nueva manera de percibir la percepción unitaria para realmente llevar una vida sin conflicto psicológico. Las emociones forman parte de lo que en psicología holoquinética se denomina el proceso meta, que es sinónimo de pensamiento y que es parte del ámbito C de la mente. Es decir, cuando hablamos del proceso meta, estamos hablando del pensamiento. Como hemos compartido en otros episodios, meta es una sigla que está formada por la M de memoria, la E de eidetos, que significa imágenes, ideas, ideologías, la T de timos, y aquí están todas las emociones, y la A de sistema nervioso autonómico, que son las reacciones viscerales, glandulares, musculares, genitales. El proceso meta es una unidad, es decir, es un proceso unitario en el que la memoria, la idea, la imagen, la emoción y las reacciones del sistema nervioso autónomo son fenómenos que pertenecen a un mismo proceso mental y suceden al mismo tiempo. En otras palabras, el movimiento del pensamiento es el movimiento del proceso M-E-T-A. ¿Qué estamos diciendo? Cuando interactuamos con las demás personas, con las cosas, con la naturaleza, con el ambiente en general, el pensamiento, que es una función cerebral, da respuestas a los estímulos que recibe. ¿Y de qué manera? Reaccionando. Esa reacción es la actividad del proceso meta. En otras palabras, el movimiento de cualquier emoción es el movimiento de la memoria, ideas o imágenes y actividad del sistema nervioso autónomo, todo sucediendo al mismo tiempo. Ante un estímulo perceptivo sensorial que se presenta a la conciencia, casi simultáneamente hay una representación que hace el pensamiento, fruto de la interpretación que tiene lugar, y la respuesta que da el pensamiento es una reacción. La percepción presenta algo a la conciencia y el pensamiento lo representa en abstracción y de allí la reacción. ¿Qué es esa reacción? Esa reacción es producto de las imágenes grabadas en la memoria. En otras palabras, algún recuerdo, una idea o imagen, una emoción y reacciones viscerales que se manifiestan al mismo tiempo. Pongamos un ejemplo para entender un poquito más esto que estamos diciendo. Me encuentro con un amigo que hace muchos años que no veía. Inmediatamente viene el recuerdo de situaciones compartidas, la imagen positiva del amigo, la alegría, la emoción de la alegría, y una reacción del sistema autonómico que es el latido fuerte del corazón. Todo ocurre al mismo tiempo. El recuerdo, la imagen, la emoción, las reacciones viscerales o glandulares, etc. Otro ejemplo. Me despidieron del trabajo. E inmediatamente viene a la memoria la culpabilización de ese hecho al empleador. También vienen imágenes negativas de la persona que me despidió. También aparece rabia, tristeza, miedos, y al mismo tiempo también sudoración o taquicardia, molestias abdominales, etc. Se manifiesta el proceso meta. ¿No les ha ocurrido alguna vez que mientras estaban comiendo recibieron una mala noticia y la comida les cayó mal, les generó alguna indigestión? Pues bien, aunque este es un ejemplo grosero, esto que decimos, bueno, recibí una mala noticia y se me acabó el hambre o me cayó mal lo que estaba comiendo, lo que queremos señalar es que cada vez que hay pensamiento, hay actividad del proceso meta. Estamos diciendo que la memoria, la idea, las creencias, toda imagen, toda emoción y el funcionamiento visceral que está ligado al sistema nervioso simpático y parasimpático constituyen partes de un proceso unitario en la mente del ser humano. El proceso meta, que es memoria y que es sinónimo de pensamiento, es también el que da origen al yo. No nacemos con un yo. El yo se va construyendo después del nacimiento del organismo humano como resultado de la interacción de ese organismo con el ambiente, con la familia, con los otros seres. No hay un yo que piensa, un yo que siente, un yo que controla, un yo que respira, como se cree. Dicho de otra manera, no existe una entidad autónoma llamada yo que produce pensamiento y que se encuentra dentro del organismo o localizada en algún lugar del cerebro. Es un mito esto. El yo, ¿qué es? Es un conjunto de ideas, un racimo de imágenes. El yo no está separado del pensamiento porque es pensamiento. Porque el yo son imágenes que creó la memoria como resultado de todos los condicionamientos que vamos recibiendo desde el nacimiento hasta la muerte y que van creando imágenes de lo que creemos que somos. Yo soy así, wasá. Es el pensamiento el que produce la idea del yo para darle cierta continuidad y coherencia a la memoria. El yo no puede observarse a sí mismo y no existe sin el pensamiento que lo creó. Sin pensamiento no hay pensador. Repetimos. El yo es un producto del proceso meta, que es lo mismo que decir que es un producto de la memoria, para darle continuidad y coherencia a esa memoria que es por naturaleza inconsciente e incoherente. El yo no es solo el producto del proceso meta, sino que forma parte del proceso meta y en realidad ambos son la misma cosa. Lo que piensa y reacciona es el proceso meta, es decir, el pensamiento. El yo cree que actúa y cree que es independiente del pensamiento, pero el yo no actúa, no ejerce ninguna acción, pues es un producto del pensamiento. No hay un yo que siente rabia, miedo, tristeza, envidia, un yo que siente emociones. Es el pensamiento el que produce tristeza, miedo, rabia, odio, envidia, como vimos en los ejemplos anteriores, me echaron del trabajo y aparece la rabia. Cuando escuchamos decir que podemos controlar las emociones, en realidad el control de las emociones es una falacia, un mito, porque se parte de la creencia de que existe un yo que controla, un yo que actúa, un yo que piensa. El control de las emociones es como el control de la respiración. ¿Cuánto dura? ¿Algunos minutos? O como la creencia de que el pensamiento puede ser controlado y buscamos alguna técnica de autocontrol del pensamiento para dejar de pensar. Pero nuevamente, ¿cuánto dura? ¿Algunos minutos? ¿Una hora? ¿Y luego qué? La creencia de que podemos controlar las emociones, identificándolas y nombrándolas al sentirlas, estoy triste, tengo miedo, lo que hace es perpetuar esas emociones, ya que no salimos del pensamiento que es el que las alimenta. Es decir, si estoy repitiendo, estoy triste, estoy triste, estoy triste, no se sale de la tristeza. Es el pensamiento el que está alimentando la tristeza, diciendo, estoy triste. Tampoco es posible controlar las emociones buscando las causas, porque el pensamiento está regido por las leyes de la inconsciencia, la hipnosis y la incoherencia, y estas leyes harán que no sea posible ver con claridad lo que realmente está sucediendo al expresarse el proceso meta. Tampoco conduce a nada reprimir las emociones contando hasta diez, haciendo alguna actividad para distraerme, o empleando alguna técnica de meditación para controlar el pensamiento y por ende las emociones. Todo esto son escapes que, si bien pueden generar algún alivio transitorio, no nos sacan del conflicto que generan las reacciones del pensamiento en la vida de relación. Es importante darse cuenta que, por ejemplo, cuando aparece la rabia, no es real que hay un yo que siente rabia, que se separa de la rabia, sino que lo único que hay es rabia. ¿Podemos sentir rabia o miedo o tristeza cuando nosotros queremos? Es decir, como consecuencia de una voluntad individual independiente, ahora me voy a enojar o me voy a poner triste. Bueno, salvo que hagamos una actuación, ¿no?, como en una obra de teatro. ¿Pero podemos sentir rabia o miedo o tristeza a voluntad? ¿O las emociones ocurren como respuesta de la memoria a los acontecimientos de cada momento de la vida, porque o han tocado la imagen que tenemos de nosotros mismos o han contrariado los deseos, las ideas o creencias con las que estamos identificados o cuestionado alguno de los condicionamientos que forman parte de los contenidos de la memoria? Así, nuevamente, estamos viendo que es el proceso meta, memoria, ideas, emociones y reacciones viscerales, el que se expresa reaccionando. Si bien el pensamiento o proceso unitario meta tiene su funcionalidad y es necesario en la vida diaria para operar y predecir, más allá de lo funcional, es decir, cuando ya no tiene alguna utilidad, cuando no cumple una función, la actividad del pensamiento es perjudicial, ya que es el origen de las emociones de miedo, rabia, tristeza, es el origen de todo conflicto. Las psicologías anteriores a la psicología holoquinética estudian la mente como si fuera sinónimo de memoria, pensamiento, yo, emociones, y por ende, el objeto de estudio se restringe solo a ello, al estudio de la memoria, la emoción, el pensamiento y el yo. Y todas las psicologías parten de la creencia de que existe un yo que piensa, un yo que puede actuar y controlar. Pero la mente es más que pensamiento, memoria y yo. En el cerebro humano, la mente puede percibir la realidad de una manera diferente a como lo hace el pensamiento. El pensamiento percibe la realidad de manera fragmentaria, y esa percepción fragmentaria es el origen de las divisiones, creyendo que hay un observador separado de todo lo que observa, es decir, un yo que al sentirse separado cree que puede controlar las emociones y los pensamientos. Pero la mente es mucho más que la memoria, el pensamiento y el yo. La mente también es percepción unitaria. Lo que estamos diciendo es que el cerebro humano puede funcionar en otro movimiento mental que es el ámbito de la percepción unitaria. La percepción unitaria es una función del cerebro que consiste en darse cuenta de todas las energías que van llegando al cerebro al mismo tiempo, ya mismo, energías como la luz, el sonido, la gravitación. Desde que nacemos hasta que morimos, la mente-cuerpo escucha, ve y siente al mismo tiempo. Es su naturaleza, pero no nos damos cuenta hasta que intentamos la percepción unitaria, y de esa manera reactivamos esta función cerebral inactiva. Y al intentar la percepción unitaria, hay un cambio en la manera de observar, un cambio en la naturaleza de la observación, y comienza la mutación psicológica que implica, entre otras cosas, ir más allá del pensamiento, más allá de lo conocido. En percepción unitaria, mientras se va percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo, ya mismo, hay un darse cuenta de que el yo es un producto del pensamiento. O sea, se pone en evidencia la falsedad de que el pensamiento es un producto del yo. Se descubre que cuando no hay pensamiento, no hay pensador. Cuando el cerebro funciona en percepción unitaria, no hay una sobrevaloración del pensamiento, y se comprende la importancia de ir observando el movimiento del pensamiento con sus leyes para poder salir del conflicto psicológico. Observar el movimiento del pensamiento es ir viéndolo cuando emerge a la conciencia, ya sea como ideas, imágenes, recuerdos, deseos, planes, miedos, reacciones viscerales. Hay que ir viendo cómo se manifiesta el yo a cada instante, ya sea en forma de miedo, rabia, tristeza, celos, envidia, culpa, y deseos, muchos de ellos contradictorios. Si vemos estas manifestaciones en percepción unitaria, estas no tienen duración y no se expresan o se disuelven rápidamente. Darse cuenta de las emociones en percepción unitaria es ir sintiendo, por ejemplo, la rabia al mismo tiempo que se percibe todo lo perceptible. sin decir tengo rabia, es decir, sin nombrar, sin separarse de la rabia diciendo yo siento rabia. De lo que se trata es de ir percibiendo las emociones que emergen sin juzgar, sin calificar, sin nombrar. La percepción unitaria de la rabia es acción resolutiva, ya que, como dijimos antes, la rabia o cualquier otra emoción vista en percepción unitaria tiene poca duración o no se expresa. La mente en percepción unitaria va más allá del pensamiento y lo abarca. Esto quiere decir que es posible ir viendo el pensamiento en percepción unitaria. Ahora bien, la percepción unitaria no es concentración, ya que no se excluye nada perceptible de la percepción, o sea que se incluye todo lo perceptible incluyendo al observador que es pensamiento. La percepción unitaria es intensa observación, pero no desde un centro, es decir, no es el yo el que observa interpretando, juzgando, condenando. Tanto el observador como el observado son irrelevantes. Lo esencial, lo primordial en la percepción unitaria es la observación misma de todo lo observable al mismo tiempo, sin esfuerzo y sin expectativas. Y en cada intento de la percepción unitaria, luego de haber suspendido al principio la palabra hablada o pensada, si emerge a la conciencia el pensamiento justificando, condenando, comparando, se lo va viendo como si fuera un sonido más, junto con todo lo perceptible al mismo tiempo. El intento constante de la percepción unitaria es muy importante para que ocurra la mutación psicológica y activar esta función cerebral genera que las relaciones con los demás, con todos y con todo, sean siempre nuevas, frescas y no conflictivas. Resumiendo, hemos estado viendo en este episodio que el control de las emociones es un mito, ya que esta idea de que las emociones se pueden controlar está basada en la creencia de que hay un yo autónomo que piensa, un yo que puede controlar el pensamiento y por ende las emociones. Dijimos que el yo es producto y parte del proceso meta, que es lo mismo que decir que el yo es producto del pensamiento y que sin el pensamiento no hay yo o pensador. También dijimos que las emociones forman parte del proceso meta junto con la memoria, las ideas y las reacciones viscerales que se manifiestan al mismo tiempo dando así lugar a un proceso unitario que es el pensamiento. Finalmente dijimos que el pensamiento no puede sacarnos del conflicto psicológico y que es sólo activando la percepción unitaria, función cerebral que va más allá del pensamiento, que es posible ir observando junto con todo lo perceptible el proceso meta y las emociones que forman parte del pensamiento tienen poca duración y no se expresan haciendo que las relaciones con los otros sean siempre nuevas, frescas, frescas y no conflictivas. Si comprendemos que no hay un yo que piensa, un yo controlador, sino que el yo es un producto del pensamiento, dejaremos de sobrevalorar el pensamiento y al yo como lo único que forma parte de la mente humana y como la única forma que nos puede ayudar a salir de los conflictos. Pero para que ocurra esta comprensión es importante una profunda mutación psicológica que implica un cambio en la naturaleza del acto de la observación y esa mutación psicológica es la percepción unitaria. Por eso, este podcast es para que vayamos explorando juntos en cada episodio que vayamos compartiendo lo desconocido de la mente. Para conocer más sobre el tema del episodio de hoy y la psicología holoquinética entra al sitio www.percepcionunitaria.org También se pueden bajar libros gratis del sitio www.holoquinesislibros.com www.holoquinesislibros.com www.holoquinesislibros.com